Yo no puedo soportar que un señor de Podemos diga que Podemos no mienta. Tú te has presentado a unas elecciones, tú has tenido una compañera en las elecciones que fue condenada por cómplice de asesinato. Cuando esto salió y se hizo a luz pública, vosotros, Echenique acaba de ser condenado y qué, dice, es alocinante. Cuando esto salió a la luz pública, Echenique fue tan miserable como para decir que la persona que fue asesinada había violado. Acaba de ser condenado por mentir. Echenique ha sido condenado por mentir en otros temas. Y vosotros habéis sido condenados también por mentir al acusar de acoso sexual al abogado que está destapando todas vuestras vergüenzas. No me digas que Podemos no miente porque sois lo peor que le ha pasado a la democracia de España. No, no, por favor.